Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chiquemerto hoy Y hoy les traigo Gas Station Simulator Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose compartiendo los vídeos O dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, TheLiveTrobo y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos Vamos adentro, a ver que nos encontramos hoy Aquí me pilláis, voy a grabar de forma continua para aprovechar todo lo posible del tiempo Estoy dedicado de lleno a que la gasolinera se mantenga en funcionamiento sin parar, sin descanso Reponiéndolo todo, se ha gastado esto, ¿en serio? Tío Bueno tenemos ahí, como podéis ver arriba del todo, allí Tenemos 7100 y pico y... Lo que vamos a mejorar Recordad nuestra meta Tenemos que llegar a 12.000 12.000 Una vez que lleguemos a esa meta Solo nos quedará trabajar, trabajar y trabajar Porque compraremos la última parte que nos falta de todo el recinto La parte... A ver un momentito La parte en la que conseguiremos el nivel 5 para toda la gasolinera Y luego a partir de ahí decoraciones Chicos, eso lo dijimos en el último vídeo Vamos a darnos cañita Voy a cambiar el convenio de reparaciones para que esté todo más relajado A ver, tú Te vas a ir a... No, despedir no Descansar Está trabajando, vaya por Dios Vengo de allí, tenía que haberlo vigilado Descansar, ahora sí Y mandamos a este compañero que ya está descansadito A hacer reparaciones ¿Dónde están? Aquí, reparar coches Y así todos mis compañeros están trabajando y están todos al 100% Vamos a poner gasolina A lavar coches Tenemos que conseguir un montón de dinero Un montón de dinero Te puede quejar, eh Te he puesto un poquito de más A ver, que lo que pongo de más lo pagan Por eso se mosquean, ¿vale? ¿Ya? Sí Listo Qué suavecito que va todo A limpiar coches Venga Aquí Qué cuco el coche Creo que tiene que ver el tamaño Con que sea más o menos difícil de lavar, eh Ya os digo yo que el sistema de lavado no me agrada demasiado Pero bueno, es una entrada de dinero extra Son 150 cada vez que limpiamos un coche A cambio de nada, porque no nos cobran el agua, eh Eso ya es de agradecer Tenemos a alguien esperando con un montón de cargamento Vale, voy para allá Déjame limpiar este coche Y te abro Esto por qué no se limpia Sí, sí A ti no lo por qué no le abro Eso es Hay que pedir gasolina Que estábamos ya por unos 600 o así Ahí suficiente Recordad que mis limitaciones antes estaban en 300, 400, 500 De máxima Ahora que tenemos 1500 No se me gasta Pero si puedo mantenerlo, mejor que mejor ¿Veis? Este trabajo me... Me gasta demasiado tiempo Me puedo llevar demasiado tiempo aquí liado Y es que esto no es bueno Porque se me está montando otros trabajos Que debería estar atendiendo Tía Venga Piénsatelo Ok ¿En serio? Es que me mosquea mucho este trabajo Porque ya veis que no... Que no avanzamos, eh Es mucho tiempo perdido en nada Joder, lo que le cuesta Ya, 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 ya Imaginaos Tener que aguantar eso Tres o cuatro veces seguidas Le damos a esto Le damos al siguiente Que estamos en 650 y algo Ok Muy bien Vamos a la parte del camión Que nos lo hemos dejado ahí al fondo Compañón de limpieza De registradora Reparando Perfecto, todo perfecto Muy bien, muy bien Dentro de un rato vamos a cambiar Al compañero de limpieza Porque ya está descansada la compañera Tú, para adentro Si pudiéramos contratar más gente Esto sería como un reloj Yo estaría dispuesto a pagar Con tal de que estuviese Todos los puestos cubiertos Y yo simplemente me quedo aquí Tal cual Veamos Empleados ¿Quién está más cansado? Tú Estás con la limpieza Muy bien Pues te vamos a sustituir Una caja de registradora Le decimos que Se vaya a descansar Está atendiendo a alguien Vale, esperamos un segundo Aún está atendiendo a alguien Ahora Y esta compañera Tiene que cobrar Y ponerse en la caja registradora Listo Listo Luego ese compañero También se puede ir a descansar Muy bien Este compañero Se puede descansar Hablar Y le digo que Se vaya a descansar Vaya hombre Justo ahora Eh, si está descansando Descansando Están todos descansando Caja de registradora Reparando tú A limpieza Esos son los fiesteros Apagar Y te vas a Limpiar Aquí Ojito Caja de registradora Descanso Descanso Reparar Limpiar Muy bien Vámonos Los fiesteros Los fiesteros Por favor Ya estamos al 60 Perdón Al 61 Mira Está esto lleno de gente A estas horas En serio Que es raro La parte buena Es que la tienda Está ahora mismo A tope A tope De materiales A tope De absolutamente Todo Con lo cual Los debería atender Al máximo Luego El de limpieza Es importantísimo Porque esta gente Ensucia muchísimo Buah Voy a ayudarla ¿No? Sí porque no está limpiando No sé qué está haciendo Dónde estará metido Ok Limpio unas huellitas A ver Que él solo no puede Eso lo sé yo Hay demasiado trabajo Para una sola persona Aquí limpiando Yo he sufrido Estas consecuencias Durante mucho tiempo Esto Perdón Perdón Limpiando cosas Dame la basura Y me llevo Esta basura Ya veis Limpieza Ok Otro ratito De sufrimiento Ahora que lo pienso Es bastante natural Utilizar este botón Para poder ver La La suciedad Con brillo Porque por en la general Cuando hacemos alguna tarea En algún videojuego Siempre tenemos el botón De correr ¿Vale? Y esto pues Bueno No es correr Pero me ayuda a ver Y obviamente Yo siempre lo pulso Con la intención De correr más No estoy corriendo Pero estoy viendo La suciedad Ya digo que es intuitivo Cuando os acostumbráis A corretear Por los juegos Hacer las cosas A toda velocidad Veo saltos gráficos No sé el porqué Eso es Ahora para acá Ya está haciendo por cierto Muchísimo calor Lo digo porque Mis peces van a sufrir bastante A ver ¿Qué hago para enfriarlos? De momento Lo que sí os puedo decir Es que ya no me veréis Sudar mucho Porque tengo un ventilador En la cara Lo que sí Al tener un ventilador En la cara Me lo he puesto Justamente aquí enfrente Está por aquí mi perra Vais a A ver Como que se me cansan Mucho los ojos Porque tengo el aire En la cara ¿Vale? No es por otra cosa A ver ¿Qué haces Lola? Ok tío Ok Que guay Y por cierto Ya que estamos Un segundito A ver ¿Dónde se ha metido? Hola A ver Es que no te veo Ven, ven, ven No, no, no No veo como intenta escaparse Tú Ven gordita Ven Ay Dios ¿Qué has estado haciendo? Mirad El pelado que le he pegado Venga A jugar Uy ¿Qué te pasa? ¿Que estás a 100%? Está de los nervios Puede que se haya metido Una mosca Está Ay Dios mío Que hay bichos fuera A ver Debajo Ah ya lo veo Hay una mosquita por aquí Dando vueltas Tú lo que tienes que hacer Es luchar contra ella No huir Menudo perro Madre mía A ver que te piso la cola tú Se mete debajo mía Tendrá miedo Ok Bueno pues Mientras todo esto sigue adelante Chicos No he tenido ni una sola incidencia Está todo perfectamente bien Chapo 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 A ver Que no puedo pasar con la columna Eso es mi cara que está con los nervios ¿Qué haces? Me estás dando a mí Tú Patiqueta Con los nervios Desde aquí Uy Me he pasado Y se ha dado cuenta Y ha buggeado el juego Tal cual Me ha sacado del juego En un par tío Madre mía Espero A ver Yo no se ha desaguardado el juego Espero que se haya guardado en algún sitio Hola Y encima se me pone la pantalla en negro Chicos Esto que me pasaba en el otro PC Bueno pues el que estoy usando ahora Es el PC bueno El PC gaming Con una 3060 Con 32 GB de RAM Es el juego el que está mal No el PC ¿Vale? No tengo nada más potente Y no creo que pueda hacer gran cosa con esto Así que continuar A ver dónde se me ha guardado Y qué es lo que he perdido Alá Vale Vamos a ver Los fiesteros Justo antes de los fiesteros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Los tengo todos perfectamente bien Reparando Está un pelín gastado Pero no pasa nada Vamos a limpiar No Dame el otro El otro Ahí A ver si puedo quitarme esto de en medio Ya os digo que los de la empiezas No me gustan nada Tampoco me gustan los de las tormentas de arena Pero bueno Son cosas que hay en el juego No tienen por qué usarnos todas las cosas Suficientemente limpito por aquí Vamos a ver Las ventanales Y toda la zona esta de acá Ya, ya ¿Qué queréis que salga? Ahora hemos quedado por la gasolina Tenemos que ver qué están pasando por ahí La limpieza está bajando muchísimo Está en rojo ya Y no es porque el compañero esté buggeado ni nada Es simplemente ¿Qué pasó? Ah, porque ya he terminado Ok Es simplemente que Ya os digo Con los fiesteros La limpieza es muy, muy complicada Mirad El montón de gente que hay aquí Dando caña Dale Ahí está el compañero ayudando No, ¿qué coño? Yo estoy dando el compañero Listo para acá Listo para aquí Listo para allá Oh, perfecto Lo hemos hecho en un segundo Gasolina, por favor A ver si cuando termine los fiesteros Le doy a guardar Para que no me vuelva a pasar eso Como Nice Y Ojo que bajamos de 600 En gasolina Hay que revisar Lo que tenemos por ahí Que nos falte Y esto Que además se gasta Muchísimo Ya se han gastado Todas las ruedas Que había aquí No hay más Tengo aquí más ruedas Ahí lo veis Pero no es suficiente Yo tengo que darle Un aventón a todo esto Estamos por 11.000 Chicos 11.000 Si no hago nada Y me aguanto Podemos pagar la deuda Y luego ya veremos Cómo hacemos el resto Así que creo que no voy a comprar nada Que se la sabíe Con lo que tiene Sí, sí Sí, sí Esto está bien La carga la metimos Perfecto Voy a intentar Reponer por aquí lo que haya Si es que hay algo Que reponer Obviamente sí Pues Todo Todo, todo y todo Hola Todo, todo, todo Todo lo que puedo poner por aquí Listo Tabaquito Que tenemos un montón Todo, todo, todo y todo Muy bien Al completo 10 2 De aquí unos cuantos Otro por aquí Otro por acá Gafas Sé que tenemos algunas Vamos a poner algunas de estas Esta, esta Y todo lo que podamos de esta Y todo lo que podamos de esta Que nos queda Cosa para coches Enterito Limpiar Y limpiar Heladitos Por un tubo Esto de aquí Ponemos 10 10 Pon más Vale Listo Gorros Que tengo unos cuantos Ok Ya está A tope Todo perfecto Todo perfecto Nos faltaría Un pequeño aventón más Y ya Tenemos los 12.000 Así que hoy Lo conseguimos Perdón, perdón Hay que esperar Que se ponga en su sitio ¿Ya? Ok Increíble Tú Estamos en 500 De gasolina Hay que meterle Un poquito más Es que no quiero gastar nada Pero la gasolina es importante Vaya Ya estamos en 12.000 ¿Sabéis qué? Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Venga Voy a hacerlo Y así ya lo tengo Más información Aquí lo tenéis Le damos a subir Y se acabó Ya tenemos toda La gasolinera Al máximo nivel A partir de ahora Solo nos queda Trabajar 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 Y trabajar Comprar decoraciones Que algo harán Y seguir ganándonos la vida con esto Pero el juego entero Ya está más que visto Eso es A partir de este capítulo Chicas, chicos Le daremos de forma Muy, muy puntual A este juego Si le damos Igual que hicimos Con Car Mechanic Simulator Que durante un tiempo Estuvimos dando Ya no le estamos dando Pero de vez en cuando Si tengo ganas de jugarlo Lo digo porque algún día A lo mejor cae un vídeo más Algún capítulo extra Estoy esperando Que haya alguna bajada De precios Ya lo hubo hace unos días Pero una bajada de un euro No tiene sentido ninguno Estaban poniendo los precios A cuatro euros con noventa y nueve Así que una bajada de precios De un euro Implica tres euros con noventa y nueve Veo que es un precio excesivo Para las DLCs Ya que en las DLCs Lo único que nos ofrecen Son piezas Motor Y algún que otro vehículo No le veo interesante Gastarnos tanto dinero en eso Lo digo porque Con tres DLCs Compráis el juego entero Sinceramente Creo que se les ha ido Un poco la pista Si lo pusieran a un euro y pico Dos euros lo venderían seguro Y además lo venderían mucho más Porque hasta yo lo compraría Pero bueno Teniendo en cuenta Que no son juegos Que son solo DLCs Y que no sirven Sin el juego original Yo no le veo ningún sentido A gastarse Cinco euros En una DLC De nada ¿Vale? No se lo veo Ánimo tú puedes Esto no se entretiene mucho Pero la parte buena Es que al ver Nos ganamos dinero No es como por ejemplo Barred en el que no se gana Absolutamente nada De hecho el compañero Que estaba viendo Realmente nos gasta dinero Porque no No se está haciendo nada Podríamos en un momento dado Quitarlo y ponerlo En la parte de los coches De forma que atienda A los vehículos En la parte de la gasolina Y así sabemos Que esa zona está ya atendida Y yo me encargaría De lo que es La limpieza de coches Y limpieza Ahí está Limpieza de coches Y limpieza del local Pero lo que es la limpieza del local Sinceramente Me gustó mucho encontrar Con que alguien se encarga De la limpieza Yo ya me quito de en medio Todos los problemas Mirad esto Jodio niño Vamos a pintarlo Venga Sí Igualmente habría que hacerlo ¿No? Pi 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 Mantente al margen Ahí estamos Pintamos aquí Jo Que difícil Ahora También recordad Que tenemos una rotación Con dos personas Y otras tres Que están trabajando siempre En un momento Podemos reducir esa rotación No me conviene No me conviene Pero podríamos dejar Uno descansando Y el resto trabajando No me conviene Porque las rotaciones Serían bastante chungas ¿Vale? Pero en fin Dame esto Y a por gasolina Eso es Oye como corría Si no he hecho nada Mira va rápido Ya yo he dicho lo mismo Esto es rapidez Great Pues que bien A lavar coches Voy a decirle al compañero Que está de reparación Que descanse Si Empleado A ver este compañero Le voy a decir Que se vaya a descansar Si Y aquí vamos a apagar Para decirle Que se vaya a reparar Aquí Los coches Luego Vamos a mandar a descansar Que está en la caja registradora Ahora Que sabemos que está descansando Descansar Y tú Vas a cobrar Y te voy a mandar A la caja registradora Si señor Descansando El de limpieza Está un pelín tocado Lo voy a poner Como os dije Ahora mismo está descansando No hay mucho que limpiar Así que vamos a decirle Que se vaya A repostar coches Venga No lo he hecho nunca antes Y yo pues me dedicaré Aquí a barrer un ratillo Cuando haya más gente Cuando la cosa se ponga Un pelín chunga Pues entonces volverá otra vez A ponerlo a trabajar Ahí está atendiendo los vehículos Bien, 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 bien La basura Esto es para mí Y esto no está lleno Así que Manita Dámelo Y me voy para acá Cochecito Ok Un pequeño cambio Para poder hacer más cositas Que me conviene Porque la humanidad Porque la humanidad No la estamos atendiendo mucho Igualmente a mí me interesa Porque es una cosa Que yo hago muy, muy rápidamente Yo llego a fuego Un pum pum Y hago tres coches De un tirón Eso me interesa Hacerlo yo Vigilaría la suciedad De forma que cuando Yo vea que está demasiado sucio Y no puedo encargarme Yo lo mando a él Me digo Quítate de la parte De los coches Y ponte a limpiar Eso es Tenemos otra tormenta encima Hay que ver Qué es lo que nos hace Ahí, ahí Ahora Tenemos más alcance Con la manguera esta ¡Hala! Las que hay aquí armadas Fijaos que estoy limpiando Mientras hay una tormenta de arena Videofuegos Qué hiperreal Yo lo haría No creo que sea muy divertido Limpiar mientras hay una tormenta Ya no solo porque te estropea El trabajo que estaba haciendo De limpiar mi coche Sino porque La tormenta también Estaría impidiendo Que pueda usar esto ¿Vale? Que pueda usar el agua Por Dios Deja de mirarme Me está vigilando ¿Eh? Eso es Ahora mismo queda poquito Ahí está Listo Vámonos Ah, ¿ya has terminado? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ponte a limpiar Queremos para acá Y le decimos a este compañero Que está echando gasolina Que se ponga A limpiar Y además Te voy a pagar un extra Venga Sé que cuando hacemos esto La vida le sube Con lo cual estaría a tope Ya está Yo me encargo de ese coche No te preocupes Hay que revisar lo que ha pasado Uy Ya viene otro ¿Qué haces tú ahí parado? Hiroki Creo que al pagarle Se ha quedado parado ¿Verdad? Sí Sí, sí Hay que darle la tarea Ahora Limpieza Ok Venga Date prisa Y voy a pedir gasolina Que no la estoy pidiendo Y me va a hacer falta Vamos a ver Mete lo que puedas Espero tener dinero Para pagar Lo digo porque Lo gastamos todo ¿Recordáis? Dos mil Dos mil Muy bien Pues tenemos para pagar Algunas cosillas más Por ejemplo Reparto Vamos a por ruedas Vamos a empezar Con poquitas cosas Veamos Pongo aquí esto Y ponemos Cinco ruedas Seis ruedas Venga Y seis Ahí ponemos esto Seis Aceite El aceite me hace falta Diez Baterías Me hacen falta Pero no muchas Ok Bujías No Refrigerante No Solamente me hace falta Lo que es el aceite ¿Verdad? Pues vamos a hacer este pedido Por ahora Coches Ok Sí, sí Ya no nos queda nada Solo nos queda Trabajar 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 Y trabajar Nivel Nivel no Nivel 7 63% Siempre me equivoco en leerlo Listo En desafíos Reparar coches Tengo uno ¿Cómo es posible Que me diga uno? Que alguien me lo explique Mira lo que hay aquí Metido Tenemos un problema Venga Tú puedes Pero no le des A tus compañeras Vamos a por el ¿Dónde está aquí mi vehículo? ¿Qué dices? Me lo han cambiado ¿Eh? Jo Cada vez que hay Ah Va a salir otro Cada vez que hay un cambio importante Lo de los ovnis Por ejemplo Me hacen esto Me mueven el vehículo Y es una molestia Porque lo tenía justo al ladito Vamos a montar Y vamos para allá Vamos a ir directos Para quitar la La montañita de arena Y luego ya si eso Echamos gasolina Lo dejamos todo Al 100% También la decoración Es un poco jodida Porque me impide Ahora mismo aquí Girar bien Tenemos que hacer Una maniobra extra A ver Me pongo por acá Y le digo Quieto bravo Porque eso Ya Arreanda Te vas a meter justo Por esta calle Que voy a pasar yo Jodido No veo más montículos Que me vayan a A molestar ¿Vale? No veo más En principio no Veo que ahí hay coches parados Puede que sea por el tema De la gasolina ¿Verdad? Ahora voy para allá Tíalo Cuidado que voy Hostia He pegado un acelerón Con la intención de colarme Listo No, pero no te vayas Quieto, quieto, quieto Ahí está Chicos A echar gasolina Ay, Dios Great A ver, siguiente Just as I wanted Just as I wanted Ojito que estamos Muy, muy hasta arriba Listo Vamos a por la gasolina Que está por aquí atrás Perdón, perdón, perdón Que voy Y vamos a por lo que tenemos aquí Ya tenemos a alguien esperando Para el servicio de limpieza De coches Eso no parar Eso no parar Venga para adentro ¿Tú qué? Con miedo a las moscas ¿No? Tengo la pierna justo debajo ¿Eh? Si me muevo Le pego una patada Y ella lo sabe Ya te puedes ir Venga Me quedan 1800 Hay que subir eso como sea Vamos a ver Caja registradora y reparación Vamos a cambiar los compañeros Que están descansados Por ellos O les pagamos un plus Que no quiero hacerlo Sería Caja registradora Muy bien Pues le damos a Descansar No puedo Ok Ahora Y aquí ponemos Pago Y caja registradora Reparando Pues tú te vas a ir a descansar Ok Y tú te vas a ir Pues a reparar Vista de tareas No Atrás Le pagamos Y a reparar Reparar coche Ojito Caja registradora Descansando Descansando Reparar Y limpieza Chapo ¿Ya? Pues hala Para adelante Ahí se va el de la gasolina Ya tenemos todo cubierto O cubierto O cubierto a secas Reponemos aquí ruedecitas Madre mía ¿En serio? Sí, sí Ahora viene compañero Ahí no te preocupes No nos queda de nada Tenemos que reemplazar Todo Ok Ahí tenemos espejitos Aquí hay bujías de sobras Hay limpiador de sobras Hay que comprar Más ruedas Sí Pues a pedirla Le damos aquí a reparto Ruedas Aquí neumáticos Dame esto Porque no veo El precio Me sobra Listo Y me quedan 800 y pico Sí, porque esto es lo que más dinero me está dando Ya va, ya va Durante un tiempecito Ahora que hemos gastado todo Lo que tenemos ahí 12.000 Me voy a dedicar a intentar ahorrar todo lo posible Sí, vamos a gastar un montón de componentes Que nos van a rentar un montón después Con lo cual Ni tan mal Y yo intentando ayudar en todo lo posible Limpiando y haciendo absolutamente de todo Ya estoy aquí Ya voy llegando Ya está aquí Ya llego Eso es Ahí los bajos del coche Para los bajos del coche yo creo que deberíamos usar el otro, ¿verdad? Sí Lo digo porque es mucho más complicado Como podéis ver Darle a los bajos Ahora vamos un poquitín de más Muy bien Eh, no me dejo pasar por aquí No debería haber aquí un botón de limpieza En el que esto empiece a limpiar el coche Y así yo no tengo que hacer nada Es que me resulta muy raro tener que hacerlo a mano Sí, sí, sí Estuve pitando que ahora voy Ya está Eso es Nada sucio por aquí, por favor Si a mí me hace muy raro Me he gastado una pasta En el sistema de limpieza Y que no sea automático Sinceramente Se me hace muy raro Voy a mirar ahora, ¿eh? Ok Ok Awesome Awesome Muy bien Veamos Esto Solo es atrezo, ¿en serio? Solo es atrezo, ¿eh? Coche he reparado 5 Ahora sí me están contando No sé por qué no me contaban antes Es muy raro No sé deciros el por qué ¿Qué pasa aquí? Vale, es el camión que me está pidiendo entrar, ¿eh? Ya va, ya va Ya va 2.000 Muy bien Vamos a comprar más cositas mientras Reparto Reparto Vamos aquí a refrescos Pues mira 1, 2, 3 y 4 Aperitivos Tengo, pero 1 Y 2 Por poner algo Alcohol Vale, pues una de estas Una de estas Y una de estas Cigarrillos Siempre Hacen falta Helados No mucho Pero en fin Ya que estamos Si te lo pones así de fácil 1 Y 2 Cosas para coches Sí 1 2 Y de estos no me voy a comprar ninguno Sombreros Sí Unos cuantos, ¿verdad? El de Cowboy Seguro que vende Gafas Hemos vendido un montón de gafas Así que ¿Cómo va el gasto? Mil y pico Muy bien Aún no hemos puesto nada De lo que vivimos antes Bollería y demás, ¿eh? Eso hay que mirar Cómo lo hacemos Fuera Y ya estoy contigo Fuera Me he quedado en 1.500 Hasta que él no se vaya No puedo pedir más Para el tema del garaje Así que Hay que esperar a que se marche Cheguito No voy a quedarme por aquí Tengo cosas que hacer Fuera Cuando el otro entre Que ya viene por ahí, ¿eh? Ya está ahí el camión Ahí lo veis Cuando el otro entre Ya le damos cañita A ver, amigo Ruedas Toma ¿Algo más que tenga que ponerte? Mira, tengo de estas Patia enterito Eso da igual Esto de aquí sí que compré Ah, no, no he comprado What the fuck Pues hay que pedir más, ¿eh? Y baterías Puede que también haya que comprar Solo tengo 5 Vale Y ya está No hay más neumáticos Que lo que tengo ahí Así que tengo que pedir neumáticos Sí o sí Cuando el otro entre Metemos neumáticos ¿Este qué hace aquí? Siempre se me queda uno aquí Mira, me tirando, ¿eh? A ver Déjame ver cómo están las cosas Este está de limpieza Vale Ponte a tener coches Reposar coches Ahora ¡Uy! Hola Ya lo hace él Cuando falta la limpieza Pues vuelvo Ahí tengo ya un coche para limpiar Ay, por Dios Qué gordo estoy Para pasar por aquí Hijo de Dios Recordad que como no nos queda nada No he querido cerrar la gasolinera nunca más Es básicamente Darle, darle y darle Cada vez que haya que reparar algo Lo reparamos Cada vez que haya que limpiar O hacer algo Lo hacemos y ya está, ¿vale? Ah, bien Abrimos todo Pero no sacamos niéndose la caja Adentro Adentro Por dentro Y por dentro Aquí y aquí Largo Fuera de aquí No quiero volver a verte Vamos a hacer otro pedido Reparto Neumáticos Sí Y sí Mientras me hagan falta Ala Eso por un lado Aceite de motor Tiene un precio muy alto Pero en fin Ahí tenemos Mil baterías ¿Vale? Algo es algo Le hacemos el pedido Me quedan dos mil Otro pedido más Sí, sí De gasolina estamos bastante bien Ahora mismo Pero Pedimos que recojan la basura Sí Y vamos a pedir Otra cosita Venimos para acá Y le decimos que queremos Ositos Uno de estos No podemos comprar nada más Está todo en rojo Mira esto ¿What? Bollería Uno Dos Tres Cuatro Y A ver si llego Cinco Que ratón me ha dado ahí un problema Y juguetitos Qué bonito Este Y esta Me gusta Mira Gold Rush No, es un tanque Es un tanque para montar Todo esto me va a salir Por Trescientos Cuarenta Chapo Y ya tendremos algo de producto guardado ¿Qué pasó? Entrega en camino Ah Oh Ahora ¿Vale? Sí, sí Es porque el camión estaba todavía en camino Vamos a cambiar al compañero Empleado Ya veis que no paro ni un segundo Está Echando gasolina Le decimos que se vaya a descansar Está echando gasolina Hay que esperar un momento Vaya Echando gasolina Ahora Ahora sí Y le damos aquí a la compañera Tareas Limpieza Luego Tenemos que cambiar nuestros dos compañeros Caja registradora Vamos a ponerlo a descansar Y este compañero A la caja Registradora Primero le pagamos Volvemos Y le ponemos en caja Registradora Es que me he dado cuenta De que esta compañera Está descansando Porque no lo hemos pagado Eso es Y te vas a ir a limpiar Limpiar Ojito Descansando Reparando Limpiando Caja registradora Descansando Muy bien Todo listo Siguiente vehículo Y aquí tengo ya otros llegando Sí Todo de un tirón Y sin descanso Madre mía Esto es uno parar Ya te pisé, ¿no? Claro Está debajo Aquí va llegando Y Pa' adentro Pa' adentro Ok Chicos Hemos Comprado productos Que no puedo vender Ahora tenemos que comprarnos Los Los pequeños Los 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 expendedores Tenemos que ponerle Los sitios donde colocar El producto Para que la gente lo compre Si no, no tiene ningún sentido Que lo haya comprado Es simplemente un producto guardado Que me ocupo un espacio Que necesito Sí A reponer A reponer Primero Por cierto, no son reponedores Son expositores Que no me salió la palabra No tengo más ruedas Ok Pero sí tengo más de estas ¿Vale? Esto aquí También compramos Algunas Baterías Eso es Chapo Hostias que me atropella Perdón, perdón Y nos vamos a la parte delantera La parte principal No, delantera Principal Donde vamos a ponernos Aquí a A hacer cambios Con las estanterías Esto implica Que esta estantería Tengo que Desarmarla O sea, vamos a ver Cómo lo hacemos O sea, darle aquí Ponemos en la mochila No Pero quiero Intentar recoger esto ¿Cómo es para recoger esto? Recoger con la F Listo Todo el alcohol que había ahí Se ha guardado No os preocupéis ¿Cómo giramos esto? Vale Sí, sí Justo ahí Luego Ahora tenemos que reponer Diez 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 Cinco para acá Otro cinco Y ahora vamos a poner el resto de esta bebida ¡Hola! ¿Qué dices? What the fuck? Qué forma de absorber esto, ¿no? Mirad cómo he puesto de botellas Uf Me he pasado Este de aquí Lo recogemos también Y lo voy a poner aquí Con un poquito de giro Eso es No, espérate Esto lo voy a poner por aquí en medio Sí Y ahora le ponemos sombreros Todos, 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 todos y todos Muy bien Listo Vamos a tener que poner más estanterías Que no las hemos comprado Así que tenemos que comprar estanterías Serían Mejoras No es mejoras Estanterías Y vamos a por las estanterías de ositos Mira, tenemos Uh, son caras, ¿eh? Tenemos esta La compramos Bollerías O tenemos eso 272 Ouch Y juguetitos 200 El grande 255 ¡Vala! Hay, suficiente dinero Está todo trabajando Vale El que está reparando Lo voy a cambiar Vamos a poner aquí un nuevo empleado Este señor está Reparando Pues Tienes que irte para casita Ahí A descansar Y ponemos a esta Compañera Previo pago A reparar coches Listo Ya está Luego Necesito irme a la mochila Y tenemos que poner las estanterías Que hemos visto hace un momentito No Para este lado, por favor Ahí Siguiente estantería Aquí Cero 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 Cero, cero ¿Por qué tengo cero, cero, cero? Es un fallo eso, ¿eh? Esta estantería la voy a ponerla Aquí Eso es Y Siguiente estantería Esto se queda aquí Vender La ponemos tal que Aquí ¿Qué has hecho, tío? Que eso es un dislike, ¿eh? Estamos en el 64% de nivel 7 Chicos, me aparece una estantería más, ¿eh? Mira No sé cuándo la compré Pero Bienvenido sea La ponemos y ya está A vender juguetes ¿Cabrá aquí? Sí Sí, cabe, sí Pues, ala Un poco torcida, ¿no? Ala Dos de Juguetes Vale Habrá que comprar más Todos, por favor Sí Poquito, ¿eh? Hay que meter muchos juguetes Oh, mierda He metido demasiada mazalena De estos Pues mete el juguete Que me han dejado comprar Y no hay más Op ¿Qué haces? No, no es ahí Hay que reponer Hay que limpiar Y hay que hacer de todo Vale Aquí ponemos Todo lo que podamos Chapo Snacks Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Listo Uy, uy, uy Tabaquito All 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 Y all Hay que comprar No más de tabaco Lo pondré aquí, ¿eh? Porque tabaco se vende muchísimo Me viene muy bien Obviamente Todo Aquí no nos ha quedado nada Así que A darle cañita ¿Ya? A tope De aquí metemos lo que podamos Chapo Heladitos Voy a poner, por ejemplo De estos De estos De estos De estos Tengo bastante Alcohol Y bueno Pues habrá que comprar Más cositas De estas Ya tenemos ahí Cuatro mil Nos hemos repuesto Muy rápido, ¿eh? Cuatro mil Gasolina, chicos Importante Este os ha marchado No sé qué ha pasado Limpieza de coches Vamos para allá Espera, espera Estoy llegando, ¿eh? Uf, está guarrísimo Se preocupe Que ya he llegado yo Ahí, ¿eh? Se limpia el coche Ay, ay, ay Aquí está bien Guay La madera no se limpia Así que todo bien El desafío Ha vuelto a empezar, ¿eh? Se ha vuelto otra vez a cero Ala Limpito No hay aquí nada Perfecto Bueno, pues cinco mil y pico Vamos a empezar a comprar Más cosas para poder Tenerlo todo al máximo Ya os digo Ruedas, por ejemplo Mirad que se gastan, ¿eh? Eso ya no tiene más ruedas Baterías Perfecto Baterías Ruedas Aceite Y esto está bastante bien Ok Reparto Pues Neumáticos Y sí, sí Déjame ver el precio Vamos a llegar a Treinta ¿Por qué no? Esto Sí voy a ponerlo ahora Venga Ojito Ojito Aceite No tiene buen precio Batería Listo Nos quedamos con poquito Pero al menos estamos reponiendo Gasolina, sí Estamos en 700 de gasolina De sobra Uh Uh Ok Y ok Por eso digo yo que esto no se lo doy yo a nadie Porque es Es echar tres coches y ya está Ya podemos irnos, ¿vale? No hay limpieza No hay nada que hacer Aquí ya está todo hecho De hecho la compañía está aquí tranquilita Está todo bien, ¿eh? Bueno, pues compremos juguetes y dulces Dulces no, pero juguetes, por ejemplo, sí Venga Reparto Aquí Y le damos a Ositos Voy a comprar de todo un poco Doscientos y pico este peluche, tío Espero que me rente Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo muy en serio Ahí van 300 Pon de estos que son más caros Bueno, esto no Vamos a poner Boyería, dijimos que no Juguetes Juguetes, sí Y voy a poner también de estos Que no están en buenos números, pero Pero, pero, pero Esta de aquí Dame dos Y esta de aquí Hay más juguetes, ¿eh? Que no los había visto Oh, vale, pues dame estos Me jodió, no los había visto Pedido realizado Ok Ahí tenemos ya el vehículo Al lío Ojito que dos compañeros El de la caja y el de limpieza Están cansados Ya, ya, ya Ven, tanto anda Hacer el cambio De los empleados Sería Tú Lista de tareas Descansar Tú Lista de tareas Descansar Este es el de reparto Perdón, el de reparación Pues tenemos que mandar aquí a alguien Ah Caja registradora Es que al pirata no me gusta matarlo en la caja Ah, espérate Es verdad, es verdad Tenemos Primero tenemos que pagar Lo pago todo Y le ponemos a limpiar Hablamos Le damos a apagar todo Volver Tareas Caja Registradora Revisión Reparamos Descanso, descanso Caja y limpieza Chapo Vamos a por el vehículo Fijaos que cuando están aquí ya no pitan Lo cual Mola Siguiente vehículo Está a punto de llegar Me quedo Me quedo, me quedo Va todo muy suavecito Ya tenemos por ahí coches en la gasolinera Y tenemos coches también Limpieza hasta tope Así que creo que voy a mandar a esta persona aquí A hacer la parte de la gasolina Espera un momentito El de la limpieza ¿Dónde está? Limpieza Le pedimos hablar Y le decimos Que se vaya a Repostar coches Y así se va haciendo Y nos va rentando Mientras yo pues no me muevo aquí Ya Caldur Fuera Eso es todo Por cierto ¿Ha habido alguna actualización de este juego? Y no sé lo que le han hecho No tengo ni idea Sé que han hecho alguna actualización Se va Ya Voy a comprar también gasolina Reparto Gasolina Ponme un tope Ok Y bueno Vamos a ver Vamos a darle a reparto Si podemos comprar Vamos a comprar más neumáticos Y sí Eso por un lado Eliminador de lañazos Sí Espejito, espejito Sí Pedido Listo Sí, sí Vamos a ir dando caña Todos a tope Bien, bien, bien Desde un rato Vamos a cambiar El que está reparando Para que pueda descansar un poco A tope Espejito, espejito No tengo espejos Los he comprado ahora Luego Algo más que tenga que poner por aquí Por ejemplo Sí Pon Enterito Bujías No, no tengo Esto ya está Aquí de esto compramos Sí Muy poquito Compramos baterías Sí Muy poquitas Pero algo salgo Y listo Cuando me sobren por aquí No tenga donde ponerlo Pondré por esta zona De hecho Sí, me han quedado ruedas Voy, voy Espera, espera Me estoy marchando Mirad que ahí me han reparado 6 de 10 Espero que se cumpla Lo digo porque me quedan 3 minutos Para que se reparen Los que quedan Hay otro coche más Así que El compañero ¿Qué cojones? Ah, es el aviso Ah, vale, vale Esto me avisa de que viene el niño Hostia, qué fuerte, ¿no? Sí, sí Es esto lo que me avisa ¿Qué es eso? Venga, a ver ¿Qué vas a hacer? Te voy a pegar con un tonel, ¿eh? Toma Ya, ya Toma Uno más Toma ¿Qué estás pintando tú? Se va de aquí Perfecto Esto voy a dejarlo Pues aquí Vale La limpieza está Corriendo peligro Vamos a darle al compañero de limpieza Decirle que dejará atender coches Reparando Reparando Echando gasolina Le decimos que deje de hacer eso Se vaya a limpiar Tic ¿Vale? Ok, gracias Esto es guarrísimo, ¿eh? Ya voy, compañero Gasolina Vamos para acá Hay que cambiar a la compañera que está reparando Veamos Veamos Empleado Reparando Le decimos que se vaya a descansar Y este compañero que está descansando Primero Le paramos todo Y segundo Le decimos que se ponga a reparar coches Listo ¿Dónde está? Aquí Que me lo paso Listo Madre mía Chicos Estos vídeos van a ser largos Los vídeos que estamos haciendo lo han sido porque Teníamos que avanzar muchísimo Y la verdad es que a partir de aquí Chicos, por cierto Coches repostados No reparados Repostados Llevan 8 Hay que repostar dos coches más Antes de que se me vayan esos 52 segundos Me he dejado esto abierto Mierda Ay, ay, ay Con las prisas Corre, corre, corre 42 segundos Si repongo dos coches más Repuesto 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 Si le echo gasolina a dos coches más Y así solucionamos el problema Conseguimos ese desafío también Uno Y Dos Además eso me da dinero y todo Qué bien No está nada mal Ya estamos en el nivel Siete Setenta por ciento Siempre me equivoco Nivel siete Setenta por ciento Todo perfectamente bien Todo bastante Tranquilito Tenemos ahí algo que hacer Pero Quiero reponer estanterías Que aquí Se están vendiendo cositas Que no puedo ni siquiera reponer Un momentito que lo pongo Toma ya Sí señor Woodlandia Reponemos cositas Además aquí hay peluches muy caros Y quiero que se vendan Aquí no tengo nada Ya respondemos Bueno pues todo muy tranquilito Muy relajado Ya os digo que a partir de ahora chicos Ya no tenemos el problema Que teníamos antes Ya no nos queda nada Solamente nos quedan Comprar decoraciones Así que nos vamos a dedicar A jugar para poder ahorrar Y comprar las decoraciones Que nos hacen falta No tengo ni idea De cuánto nos queda No tengo ni idea Pero sé que es mucho Porque de hecho lo vi Que nos quedaba bastante Con lo cual Mucho ahorro Y poco tiempo No voy a cortar nunca más el juego Es decir Ya el juego va a quedarse así En plena tarea Yo no voy a hacer absolutamente nada Simplemente me dedicaré a trabajar E ir cambiando a los compañeros Ir comprando más productos Para que no nos falten nunca Y me dedicaré en exclusiva A la limpieza de los coches Como estáis viendo ahora mismo Y me dedicaré a la reposición Y me dedicaré a los cambios de turnos Todas esas cosillas Lo mismo que llevo haciendo Desde hace ya bastante tiempo Pero concentrándome En exclusivamente En eso Con la intención de Avanzar y ganar un montón de pasta A ver si lo conseguimos Chicas, chicos Voy a ir dejando este vídeo justo por aquí Acabo de terminar Perfecto Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto No se me olvide Recordad que hago directos en Twitch De la Ipto y Twitter Todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que nada funcione Chao Ooh, listen to me Gracias por ver el video.